Hola que tal mi gente, se bienvenido a Gol México, todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal, el día de hoy te tenemos una noticia de último minuto, así que sin más comencemos. Panamá venció 5 a 4 a Estados Unidos en penales y jugará la gran final de la Copa de Oro 2023 y este resultado ha dejado con la boca abierta a toda la prensa internacional, ticos, hondureños, salvadoreños, hoy se rinden ante Panamá, Panamá es un ejemplo, hoy Panamá nos enseña que es tener huevos, es de corazón guerrero, así se deben jugar todos los partidos, nunca, pero nunca se deben dar por vencido, es la enseñanza que Panamá deja a toda con cacaf, pero también cayó las bocas de la prensa mexicana, personalmente yo como mexicano hoy aplaudo a la tricolor, pero la prensa de la cadena TUT no piensa igual que muchos mexicanos. Creo que yo ya lo veo en la final, al Team USA, ese es uno. Mira que han vendido a Panamá como el caballo negro de esta copa ahora. ¿Tú crees? Yo más bien creo que el caballo negro es Jamaica. Lo que pasa es que si hay una duda de que se pueda dar la final, quizás viene más del lado de Jamaica que del lado de Panamá. Es que es correcto, creo que ese es el segundo tema, porque yo sí veo que Team USA es superior a Panamá. El día de hoy te traemos cómo la prensa mexicana menospreciaba a Panamá, todos los créditos a la cadena TUT. Este programa llegó a menospreciar a Panamá hace algunos días, el que llegará a la final sin duda será Estados Unidos. Panamá ya cumplió, a lo que más podía aspirar es una semifinal. Fueron las palabras de Brenda Carbaños, panelista de la cadena TUDN, lo mismo que Jorge Rosa, su compañero. Así que el día de hoy te traemos el antes y después de la prensa mexicana. No olvides a suscribirte. Todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en un solo canal. Entonces mi pronóstico es superar precisamente al rival, entonces creo que yo ya lo veo en la final. Ese es uno. Mira que han vendido a Panamá como el caballo negro de esta copa ahora. ¿Tú crees? Yo más bien creo que el caballo negro de esta copa. Lo que pasa es que la actuación contra Qatar quizás hay que tomarla con pinzas, pero Panamá de la mano de Christian se le ha trabajado muy bien en el último tiempo, creo que tiene pegada en ofensiva. Tiene a un equipo muy físico, un equipo muy robusto y con experiencia. Quizás no brilla por la juventud de otros proyectos en CONCACAF como el de Estados Unidos o Canadá, pero precisamente ese peso de experiencia con hombres como Bárcenas, como Aníbal Bogoy pudieran marcar una diferencia a favor de este plantillo. Lo de Alberto Quintero también viene siendo muy positivo. Yo creo que van a ser semifinales muy parejas. Por lo que sufrió Estados Unidos, ¿cómo cantaría una nueva final entre estos dos? Pero algo me dice que Jamaica quizás termine empañando el panorama, ¿no? O sea, si hay una duda de que se pueda dar la final, quizás viene más del lado de Jamaica que del lado de Panamá. Es que es correcto, creo que ese es el segundo tema, porque yo sí veo que el jugador, yo soy superior a Panamá, honestamente, de mi lado. Ese es mi pronóstico, mi opinión, ustedes digan lo que quieran, ahorita leemos sus comentarios. Y del otro lado tenemos a una selección mexicana que ya comentaba, mejor partido, pero creo que ha jugado muy bien y ha generado lo que tiene que generar, que a lo mejor, chicos, se quiera más. Pero ahí contra Guatemala decimos no fue su mejor partido y yo coincido, pero hay que tener en cuenta que en las rondas eliminatorias empiezan a jugar un montón de factores distintos. O sea, la presión que siente el jugador por ese famoso mata-mata es, tipo, hay que cuidarse mucho pensando en el tri, es esa transición rápida, ¿no? Esa velocidad, dónde perder la pelota, dónde no perderla. A México le puede costar muchas cosas porque son jugadores con muchísima velocidad, con muchísimo talento para desequilibrar en el mano a mano. La potencia física de Antonio evidentemente llama la atención, pero luego por fuera consigue su cumple rápido como Gray, que está quizás viviendo el primer gran... Por ahora sí. Y yo creo que en un segundo nivel viene Camay, entonces por eso esa semifinal va a ser tan importante. Yo creo que el que termine pasando allí tiene grandes posibilidades. Del otro lado veo a Panamá como un equipo que ha cumplido, que quizás ha sido sorpresa por lo que venía presentando, por haberse quedado fuera de la Copa del Mundo cuando tenía el boleto en la mano y al final por hacer mal las cosas en la segunda vuelta se queda afuera, ¿no? Con muchas pruebas también. Sí, que con lo que hicieron, lo hicieron muy bien, pero también... No tienen la presión de ganar tampoco, no se sienten en la obligación de ganar. Exactamente. Y a mí me encantaría esto, si hay que decir que se disguste la señorita ahí. Oye, dice, alucino que México y Panamá son los que pasarán en la siguiente ronda, ¿será? Sería una final muy entretenida. Panamá ha alcanzado una sola vez la final de Copa ahora en este nuevo formato. Es su quinta semifinal, creo que sería un buen premio para el equipo de Kristiansen, sobre todo pensando en el próximo ciclo mundialista, en donde selecciones como Panamá precisamente van a tener que dar un paso al frente, entendiendo que la eliminatoria cambia mucho con México, con Estados Unidos y con Canadá. Entendiendo que la eliminatoria cambia mucho con México, con Estados Unidos y con Canadá, ya con su boleto garantizado. Estoy picada porque muchos comentarios dicen eso, dicen México-Panamá, México-Panamá, vas a ver México-Panamá. Nadie va a Estados Unidos, ¿no? Sería muy importante meterse a esa final, Profe Carrillo, porque Estados Unidos ha sido la piedra en el zapato del país de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años. Con Thomas Kristiansen, esta selección canalera ha dado un paso al frente. Puntualmente contra Estados Unidos nunca habían ganado un partido por las eliminatorias. Rumbo a Qatar rompieron ese maleficio. En Copa Oro, Panamá ha perdido dos finales contra Estados Unidos. Hoy eliminarlos en semifinales, clasificarse a una nueva final para Panamá, para Centroamérica sería algo sumamente importante para el proceso de Thomas Kristiansen. Y para este grupo de futbolistas que claramente han dado un salto de calidad en los últimos años. Y aparte, José, como equipo, como conjunto, Thomas Kristiansen ha sorprendido a propios extraños. Ha sabido jugar perfectamente el pressing arriba, el pressing abajo. Lo regreso a máxima velocidad, aprovechando sus jugadores por fuera, jugando a la espalda, jugando en corto, con la posesión de la pelota. Ha dominado todos los aspectos que se dominan, que se provocan en un partido de fútbol. Sí, este hombre ha sabido adaptar lo que es a estos jugadores a su fútbol. Profe, independientemente del resultado, la selección que mejor ha jugado en esta Copa Oro es la de Panamá, con una línea de tres centrales, donde Escobar es el encargado de darle esa salida limpia desde atrás. Bien acompañado por Andrade, por Cummings. Carrileros que constantemente se proyectan al ataque. Lo de Davis, lo de Bárcenas. Carrasquilla en la mitad de la cancha es el que maneja los hilos, los tiempos. Bien apoyado y acompañado por Godoy. Arriba es donde ha estado el talón de Aquiles de Panamá. Si hoy Panamá tuviese, no sé, a un Blas Pérez, esta selección, me parece, profe, que podría liquidar los partidos mucho antes, porque si bien Díaz la rompió contra Catarra, esa fue la excepción a la regla, Fajardo de los delanteros es el que mejor se ha visto, y Quintero, por su veteranía, sigue siendo un jugador importante. Reitero, profe, no sé cuál vaya a ser el resultado, pero Panamá es un equipo que juega muy bien al fútbol. Usted lo describía de manera correcta, con la pelota, sin la pelota, un equipo que tiene un libreto asimilado, que sabe qué hacer en distintas situaciones del partido, con un técnico que la verdad le ha dado un salto de calidad al fútbol de Panamá. Hay que destacar lo de esta selección, profe Carrillo, porque Panamá tiene una liga semiprofesional, donde se promedia nada más cerca de 250 personas por partido. Nada más hay dos campos de fútbol construidos exclusivamente para la práctica de este hermoso deporte. Una liga que es prácticamente amateur, pero que aún así Panamá se las ha ingeniado, para ser reitero, el país de Centroamérica que más ha crecido en los últimos años. Se clasificaron al Mundial de Rusia, estuvieron muy cerca de clasificar a Qatar, no les alcanzó porque Keylor Navas salvó a Costa Rica. Keylor Navas fue clave, él solo llevó a Costa Rica a ese repechaje, donde después el equipo de Luis Fernando Suárez... ...que hay en este estadio hermoso, te distrae, estás viendo los penales del rival, hoy te está jugando Carrasquilla, anota un penal Carrasquilla, lo están viendo todos, se abraza con Mosquera, ahí va en los penales, ahí va Panamá, ya están festejando Panamá como nuevo finalista, avanzando a la gran final, pero en estos protocolos los está viendo el equipo mexicano, los está viendo este equipo jamaicano, se está animando, están respirando, son tiempos donde... Bueno mi gente, ya vieron cómo menospreciaron a la selección panameña y luego cambiaron su opinión. Ahora México teme a Panamá, México no sabe cómo le irá con los panameños, ya que Panamá es el único que hago a fiesta a los equipos grandes, Panamá se está convirtiendo en el caballo negro de esta copa de oro, y todo esto con garra y corazón. Y podemos decir que hoy está sobre Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador. Bueno mi gente, ¿en qué opinan ustedes? Este es mi comentario, comenta aquí abajo, no olvides suscribirte, todo el fútbol tricolor lo vas a encontrar aquí en un solo canal, en Gol México.